Ya acabo, terminamos. ¿Puedo decir algo antes? Para allá, a ver, a tu cámara. A propósito de la comida, yo quiero decir que la política es tan importante como la comida. Y yo se lo digo a las mamás, porque tienen que pensar lo siguiente. Usted le hace comida a sus hijos para que estén bien, para que sean sanos. Pero también hay que preocuparse de la política, porque la política dice relación con la sociedad en la que su hijo va a ir a vivir. Y esa sociedad tiene que ser justa, tiene que saber reconocer a su hijo, tiene que respetarlo. Pero para eso hay que hacer política. Por eso que la política es tan importante como la comida. Perfecto. ¡Bravo! ¡Bravo!